Muy pero muy buenas tardes auditorio de Canal 6, Karina Interiano en San Pedro Sula en los estudios y en la capital que nos ha presentado Don Elan Reyes Pineda, muchas gracias, pues estamos totalmente en vivo y en directo desde la entrada a Copán, el municipio de Nueva Arcadia, la entrada a Copán porque está de feria y mañana estaremos transmitiendo en vivo y en directo desde este bello lugar, este municipio del occidente del país y nuestro noticiario también va desde la entrada a Copán. Como ve usted en pantalla me acompaña mi compañera Yulisa Martínez y mi compañero que es el corresponsal en la entrada a Copán, Edgar Aguilar a quien le doy la más cordial bienvenida a través de los micrófonos y la imagen de Canal 6. Yulis, bienvenida. Así es, estoy muy feliz, muy contenta de estar acá por primera vez en la entrada a Copán si bien ya hemos estado en distintas partes de Copán, sin embargo no habíamos tenido la oportunidad de estar aquí de compartir con las personas, de compartir este clima tan agradable y también esta gran fiesta, la gran feria y también que estoy viendo aquí al fondo que ya los niños están disfrutando de los juegos. Así es, Edgar, bienvenido. Gracias, Eddie, gracias a sus compañeros, gracias a todo el personal de Canal 6 por primera vez en la entrada a Copán esto que hará la historia de que el canal del pueblo hondureño pues por primera vez llega acá a la entrada a Copán. Bueno, como usted lo ha dicho, por primera vez en la entrada a Copán, así que estamos invitando a toda aquella gente que sintonice la señal desde mañana de Canal 6 donde vamos a darle a ustedes todos los detalles de la feria de Nueva Arcadia. Así se reconoce el municipio, es el nombre de la entrada a Copán que la conocemos todos como la entrada a Copán. Me acompañan unos regidores aquí de la municipalidad de Nueva Arcadia ¿Quiénes son? Edwin Medina, Edwin Medina. ¿Y qué más? El abogado Mario Paniagua. Bueno, para acá, a ver si vienen por acá, por favor, cuando estamos en vivo. ¿Edwin Medina es usted? Así es. Sí, quédese aquí, Juli. Así es, mi nombre es Edwin Medina, regidor de la Corporación Municipal de este bello municipio de Nueva Arcadia, agradeciendo a todo el pueblo hondureño que nos ven en estos momentos por este prestigioso canal y especialmente a todos los habitantes del municipio de Nueva Arcadia por estar cerrando esta feria patronal. Bueno, sin duda alguna, como usted lo ha dicho, estamos aquí en Nueva Arcadia Copán. Están de feria, primera vez en la historia que Canal 6 esté en este lugar y estamos listos para llevarle esta señal a Honduras y al mundo. Así es, gracias a Dios, como usted lo dice, Canal 6 por primera vez en la entrada de Copán, por primera vez las cosas se están haciendo de manera diferente en este municipio y estamos trabajando para el desarrollo de toda la población de este bello municipio de Nueva Arcadia. Bueno, Mario Paniagua es usted. Mucho gusto, sí. Bueno, con usted que estuve en contacto. Bueno, un gusto estar aquí en Nueva Arcadia. Copán, sin duda alguna, primera vez en la historia que vamos a transmitir en vivo el noticiario. Me acompaña mi compañera Yulisa Martínez, a quien se la presento, y Edgar Aguilar, que es de equipo. ¿Todo está preparado? Pues, gracias a Dios, todo está bien organizado. El alcalde, pues, tiene varios equipos trabajando. Edgar es parte de uno de ellos, con Edgar y Medina. Cada uno de los eventos está programado de acuerdo a un grupo de trabajo y, pues, confiando en Dios que todo salga de la mejor manera posible. Pero hay un dato que me sorprendió cuando llegué. Ninguna actividad se está cobrando. Esta vez todo es gratuito porque no hay nada que sirva de lucro. No hay entradas porque no se requieren entradas, sino que la gente disfrute de su feria sin pagar una empira. Así es. Bueno, esa es una de las principales visiones del alcalde. Él quiere darle otra cara al municipio para que la gente vea que el municipio es un municipio ameno, feliz, cordial y que las personas vengan a disfrutar. Ninguno de los eventos va a ser cobrado en absoluto. Todos son de gratis y que la gente disfrute y que vea lo bonito que tenemos en el municipio para que puedan seguir visitándonos. Y ustedes, como regidores, ¿cómo ven esta acción? Donde no se cobra ninguna entrada en ningún lugar aquí. Las actividades son al aire libre, plazas, ferias, solo el jaripeo, que eso sí es privado. Pero lo demás, nada se cobra. Así es. Tanto nosotros como Corporación Municipal y todo el municipio, los habitantes de este municipio, saben de la actitud y el trabajo que está desarrollando don Vicente León como alcalde municipal de este municipio. Las cosas se están haciendo de manera diferente. Gracias a todos, a toda la población por el comportamiento que están teniendo en esta feria patronal. Bueno, muchas gracias, señor regidor. Muchas gracias, ahogado. Un placer. Para servirle. Igual. Estamos acá. Véngase acá, Yuli. Vamos a movernos unos dos minutitos acá con Yuli. Aquí me anda acompañando mi compañera del noticiero de las mañanas, pues de los fines de semana, los sábados. Vamos acá, mire. Allá está doña María, la señora de las pupusas, que le dije que iba a volver. Vamos acá, venga, Yuli. Vamos a saludar a doña María. A la señora de las pupusas. Vamos a ver si está doña María ahí. Le dije que iba a volver a doña María. No la veo. Doña María no está. Vamos a ver acá. ¿Está doña María? Buenas, estamos en vivo atrás de Canal 6. ¿Dónde está doña María? ¿Dónde está ella? No está. ¿Dónde está? Se nos ha ido, doña María. Le prometí volver. Vamos al otro lado porque allá vienen taquitos. Ahí está la gente en sus casas, viendo la señal. En un minuto, Yuli, también venga ese hombre acá, que mire que me siento privilegiado que usted ande con nosotros para esta señal que vamos a tener en vivo y en directo. Y aquí estamos desde Nuevo Arcade. Ahí se están viendo los niños que están viendo Canal 6 ahí, mire, en las casas. Venga, entremos aquí. A ver si es cierto. Voy a ver. Permiso, ¿puedo entrar? Sí. Ah, no, hombre, sí, mire, ahí tiene la señal del canal, ¿ve? Ay, que aquí llegó Canal 6, ¿verdad? Vamos a ver aquí. Corazón, ¿cómo se llama usted? Corazón, ¿por qué usted? ¿Estamos viendo Canal 6? Claro, siempre, siempre conoce el poder por la... Corazón, mire, vea, vea la gente aquí, ¿cómo se emociona? ¿Qué dice mi amor aquí? Venga, ¿qué dice? ¿Cómo que dice? Feliz porque los miro otra vez acá. Feliz porque estamos aquí. Estamos juntos acá. Bueno, mire la gente aquí. Mire, Yuli, ahí está. Bueno, no, 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 espérenme. Yo le voy a mandar a Yuli ahí para que lo entreviste a él Vamos, pues así es Y el ambiente continúa, así podemos observar También los pequeñitos están muy felices De que este día nos hayamos trasladado Pero también tenemos que continuar Con las entrevistas ¿Qué tal? Me regala su nombre Víctor Chinchilla ¿Qué tal le está pasando? Macanó Invite a las personas para que se vengan a disfrutar De la Feria de la Entrada Copa Bueno, sí, que venga quien quiera Que la Feria está para todos ¿La Seguridad? Seguridad está en el puesto Así es, la gastronomía, que se vengan también a disfrutar De la gastronomía de este lugar Y también del agradable clima Aquí todo es bueno, todo, todo es bueno Muchísimas gracias Y por aquí tenemos a una pequeña ¿Me regala su nombre? Milagros Guadalupe ¿Cuántos años tiene? Seis ¿Seis añitos? Gracias mi amor ¿Usted cómo se llama? Victoria ¿Está disfrutando de la Feria de la Entrada Copane? Sí Invite a las personas para que se vengan a disfrutar de esta Feria Sí, que vengan a disfrutar Muy bonito Está muy bonito también la gastronomía y el clima Sí Así es, muchísimas gracias Y por aquí los niños se han emocionado Se han emocionado y se han venido Porque quieren verse en las pantallas de Canal 6 Si bien estuvimos aquí Inmediatamente fueron allá a verse en las pantallas Porque ellos quieren salir en Canal 6 Ven, Julie, vamos aquí con la señora de los tacos Me voy a despedir Me despido con los taquitos Mire, qué rico, ¿ves? Taquito, mire Ah, mire la gente ahí, ¿ves? Hola ¿Cómo se llaman los taquitos? Carnitas son ¿Carnitas? ¿Y cómo se llama? Carnitas con tortillitas Con tortillas Miren qué rico se mira eso, ¿ves? Y chimolito Sí Y limón Y limoncito Y salsita Eso vamos a comer Bueno, nos vamos a despedir acá Gracias Por acá nos vamos con esta imagen Y acá también Y aquí también tienen tele No, mira, también tienen tele, mire Ah, ya está el 6 Mira, grande, tienen el 6 allá También, ve Son las cosas que uno ve, Julie Así es Es parte de la satisfacción de nosotros Que nos trasladamos hasta este lugar Pero sabemos que Canal 6 Es el canal del pueblo hondureño Y al lugar que vaya Será recibido con los brazos abiertos Así que también agradecemos el cariño De las personas de la entrada a Copan Bueno, nos vamos a despedir Gracias a Karina Que nos ha permitido unos minutos acá En el noticiario Me dice Edgar Venga, Edgar, venga Para que Edgar me hable Porque es el hombre de aquí Por primera vez que me decías Edgar Por primera vez en la historia Hay juego mecánico para los niños Para los niños Para los niños aquí en el parque ¿Solo para niños? Solo para niños Ah, pues ya voy a calar yo Porque soy niño Niño grande, me dice Fabricio Bueno, ¿y el de la mototaxi? Ahí está, mire la mototaxi, ¿ves? Ahí va la mototaxi Bueno, nos despedimos Desde el municipio de Nueva Arcadia, Copan Ahí está la imagen Es imagen, por favor Ya está nuestra unidad móvil satelital De todo lo que acontece aquí En Nueva Arcadia, Copan Anda mi ingeniero técnico Mi Felipe Herrera Nuestro asistente técnico Gabriel Vados Don José Hernández Allá, espérate ¡Cabar el sí! 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 Bueno, es porádico Me despido con ellos Sin duda alguna Somos el verdadero Y único canal del pueblo Vuelvo a los estudios Mi sombrerito que no lo dejo Pero mañana cambiaré ¿Verdad? Saldré de traje y todo Pero hoy ando divertiéndome aquí Con la gente de Nueva Arcadia Yuli, nos vamos Así es, nos vamos Y pendientes Porque mañana estaremos Desde las 10 de la mañana Con más de la feria En la entrada a Copan Bueno, muchas gracias Karina Estamos listos y preparados Para instalarnos El Andrés Auditorio de Canal 6 Muchas gracias Vuelvo con ustedes a los estudios Buenas noches